¡Atletas del Exatron listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sigue esta batalla en este lunes! Comienzo de la semana número 11 de la competencia deportiva más feroz del planeta. Ya semanas decisivas rumbo a la semana final. Una semana en donde habrá un campeón femenino y una campeona femenina. Y batallarán para ver quién se queda con los 200 mil dólares. ¡Por eso vinieron! Y ninguno quiere irse a casa sin los 200 mil dólares. ¡Excelente! JC tras volver de su lesión de rodilla ha tenido una jornada positiva con dos victorias. A ver si cosecha la tercera para dejar a los famosos a un punto de abandonar la cabaña. Molinete para JC, segunda compuerta. El vaquero va a llegar a la segunda compuerta. Ya la levanta lápidas. Y ahora de la puntería. José Carlos, falla la primera. Falla la segunda. Kelvin de momento nada. Kelvin ya coloca la primera en la canasta. Nada para JC. Va a Kelvin. Vaya Kelvin otra vez. Aquí hay que tener paciencia. El secreto de la puntería es la paciencia, la calma. No desesperarse. Mala suerte para JC. Que las pelotas se han deslizado por el canal pero no han caído en la canasta. Ahora sí cayó a la primera. Las de Kelvin se le fue lejos. A buscar JC. Otro intento para el vaquero. Lanza. Falla. Respira profundo. Lo volteó. A ver. Vamos, chico. Vamos, vamos, chico. Jay a Kelvin. Cayó la de JC. Hora de las estafetas. A depositar el tótem adentro. Mucha fuerza. Se le fue. Famosos y contendientes pendientes de lo que ocurre. Ya Kelvin colocó la pelota en la canasta. Se emparejan las cosas. Adentro la de JC. Adentro la de Kelvin. Cierre dramático. Falla que JC iba a Kelvin. Kelvin. No es rentería. No cayó. La de JC tampoco. Quedó ahí. Lanza Kelvin. Victoria para Kelvin. No es rentería. Dramática, pero vale. Y así inicia la cuarta ronda de emparejamientos. 2.25. Su tiempo. 8.5. La pizarra. Siguen arriba los famosos. Güey. ¿Cómo le pego el tótem y se queda clavada así, güey? Eso no pasa nunca, güey. ¡Gracias! Gracias.